¡Hola a todos! ¡Marcalabla! ¡Estamos en Pokémon Platino Random Block con mi primo Andreo! ¡Saluda! ¡Hola! Y bueno, como podéis ver, ya los hemos leveleado todos. Lo hemos hecho en nada, en 10 minutos. Hemos leveleado. Y bueno, aquí vamos a hacer un repasito de los stacks. Todos están a nivel 18, menos los que ya estaban a nivel 19. Y nada, aquí tenemos los stacks. 44 de defensa, no está nada mal. Ha aprendido cabezazo y tajo aéreo. Lo cual está bien. Este está igual. Este está igual. Aquí viene The King, que bueno, tiene un... Es basura. Es un poco basurilla, pero como encontremos la roca del rey... Que la encontraremos. Ya está. Bueno, ha aprendido rayo carga. Y también ha aprendido psicocorte, pero cabezazo no es mejor. Porque tiene ojo compuesto. Ahora, aquí está el chargador. Que ha aprendido a bocajarro, pero eso ya lo vimos, ¿no? Lo aprendió en cámara. Lo aprendió en cámara, creo. Sí, lo aprendió en cámara. Sí, sí, sí. ¿Y esto qué es? Es una mierda. No. Pero mira, 42 de ataque, chaval. Está bien, complicaduras. ¿Quién es firme? ¿Eh? ¡Es firme! ¡Es firme! ¡Es firme! Retiro lo dicho, es la hostia. Bueno, pues nada, vamos a seguir. ¿Cuál ponemos primero? Chargador. 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 Se lo merece. Es Vic. Espera un momento. ¿Qué? Aquí veo Pokémon que no tienen... ¿Tú qué llevas? Periscopio. ¿Por qué lleva el Periscopio este? Porque... No sé. Bueno, vale, vale. No voy a cuestionar tu razonamiento. Le voy a poner la garra rápida. ¿Para qué? ¿Para qué no? Ponle la garra rápida, chatarrero, y el Periscopio chargador. Me gusta tu razonamiento. Y a Ethan también le voy a dar una garra rápida. ¿A Ethan? Sí. Sí, sí, vale, vale. O a The King. Es The King no creo que lo use. Ya. Lo hemos leveleado porque teníamos un repartir experiencia. Ya. Ha sido el repartir experiencia, que lo ha hecho todo. Cuidado con estos, eh. Que no me siguen sus ataques, porque... Es que ha sido todo... ¿Qué me quiere vender? Un chorro y un modesto. Quita la bomba sonica ya. ¿Seguro? Sí. Vale. Está roto ya, eh. Está rotísimo. Pero ahora me hacen meter la bola de tipo roca, porque sí. ¿Cómo que de tipo roca? De tipo tierra. No. Se puede, se puede. No, que tormenta arena es de tipo roca. Ya, por eso. Pero él lo hace. Ya, eh. Sí. Me tiene que consagrar un poco, ah. Aquí combate de llavequimo, eh. Sí. Toca del rey. Ah, hierba mental. Fuck. Aquí hay combate del doble, eh. Sí. ¿Esto que es? ¿Pokemon esmeralda? Tiene un huevo, eh Es el que tiene más De todos los juegos de Pokémon Y cada vez va menos ¿Por? No, yo que sé, porque es APT Habla más alto, que no se te va a escuchar Que sí que se me escucha, tú tranquilo No, 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 no se te escucha Que sí O sea, sí que se te escucha, vale, pero... Hostia, que está a nivel 20 ¿Y qué? Pues que voy a sacar a otros A Batman Batman Aquí hay algo Que puede ser cualquier cosa Lo bueno es que ahora Si se nos muere alguien no duele tanto Ya, porque tenemos 6 Pokémon Nos cubriríamos bien, la verdad Perfecto El Nospas este, se la está marcando El Nospas es el puto amo Deslumbrar, sofoco, pim pam pum Pimba, pimba Se aguanta de todo, eh Se la suda Oh, wow Había visto la tirnazo Yo también Me había quedado flipando Joder, que si lo mata Lo ha reventado, chaval Wow, los bugs Los bugs Hay muchos, eh Hola, venga El buen tipo acero Y psíquico Y psíquico Sí, también No lo había pensado En verdad se parecen, eh Bronzong y Metan Y son del mismo tipo Podría ser cabiana evolutiva, eh No No, no No, porque uno es una campana Y el otro es, pues Algo Algo será Algo con bronce, Metan y ya está Ataca Metan Sofoco Ataca a la ron Hazle fotos al de la derecha Fallo Blona Fallo Blona Lo que tiene para curarse Teseo Bien hecho Me pone a otro A Ethan Mismo Ethan tenía picadura Sí, picadura Y daño secreto, ¿no? El mejor De los que más me gusta Es Lowpog Ethan Y Aaron Es Aaron Y Aaron Chatarrero Tiene onda certera Y Y a luz Y ya está Cuidado, eh Que estos quitan Vale, pensaba que se lo cargaría El otro Joder, mira, como están los dos Ya Tiene sofoco Es que No sepas si es atacante especial ¿Cómo te quedas? Ya Más lo es Provopass Tiene 70 No está mal No, Provopass tiene más ataque especial, eh 70 No tiene más 70 70 Yo he jugado con Provopass Es verdad El mono de roca Más dejado ¡Oh! Qué teleportazo Oblu que arena Bueno, ¿qué quieres? Envite ignio, chaval Vamos a probarlo Y me matan Jajaja Jajaja Pues la ha quitado, eh Ya, ya, ya Bien, boba Qué va a decir Vamos a curar Bien hecho Es la costumbre Vite ignio, tío Sí He dudado, eh Por un momento Plata Está rotísimo Tengo daño Si quieres ver Nivel 20 ya Y me ponen a A chatarrero Estamos levelando Demasiado ¿A que sí? Sí Yo creo que Que nos hemos pasado Deberíamos de haberlo subido Al 16 Es que 5 Pokémon Nivel 20 ya Es demasiado ya O sea Es que son 5 Pokémon Si fueran 3 Vale Pero Bueno, ya está Aquí hay otra ruta Campana alivio Para la felicidad Esta es nueva ruta, ¿no? A ver Supongamos que sí Sí Es nueva ruta Eh, sacamos a The King Que no mete nada Pero Que no mete nada El primer juego de la ruta Es un Tengar Drifloon Lo mismo Está bastante bien, eh Drifloon Es verdad Cabezazos ven Puso dragón Mira, le puso dragón Espabila Lo bueno es que aguanta Es que No sé aguantar Aguanta Es lo único que hace Hostia, cabeza Mentira Wow ¿Otro? No le matas Va a ser crítico Uy ¿Pero qué te crees Que es esperentosa? Nos quedan pocas Pokéball Wow Joder De los creadores Le atrapamos a todos a la primera A la última Pokéball Pero la penúltima Teníamos Una honor ball Teníamos tres ¿Cómo le llamamos? Baluni ¿Sabes la referencia? Sí, tío Baluni Baluni Era la clave No, no sé En verdad no era la clave Era malísimo Pero ahí estaba ¿Esto era de Pokémon X? ¿Cómo acuerdo? No lo sé O de Sol No lo sé Pero yo se lo puse Por Pines y Ferb Que el mejor amigo Del profesor Doofensmeer Era Baluni Era Baluni Que era un lobo Onda certera Joder, le ha hecho pantalla Ojo Y le ha acertado Igual Este es un dios ¿Chatarre? No es un dios Es que es certera Quiero decir ¿Sabes? Falla más a LUT Ha fallado más a LUT Es que onda certera Eso lo digo Eso No ha fallado ni una ¿Sabes cómo joder El movimiento a LUT? Hacer que si no te pegan No funcione Parece una tontería Pero lo jodes Ya A ver Quita Quita Slowpoke Si, si Vamos a quitar Este subnormal A este retraído Por aquí Es un retraído Vale No vamos a luchar Contra ninguno De estos Porque vamos muy bien No, no, no Voy a mirar al Driflum Tienes miedo estos Si Quita el Slowpoke Por Driflum Da igual Como sea el Driflum Cámbialo ¿Por qué? Switch Stop Encima será bueno Pañuelo se da Con potencia de los movimientos De tipo normal Amable Es amable Tío Es malo A él no le gustaría Cambiarse por The King Tiene cuerpo puro De la verdad Oh, interesante Pa' bostearte Ahí Pimba 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 Vale Nada ¿A qué habilidad tiene? Cuerpo puro Ah, vale, vale Sí Refresión mental Tiene maquinación Oh Tiene maquinación Este te mola a ti, ¿no? Ah, me mola Refresión mental Me molan los cuatro ataques Bueno, las cuatro Vas a asco Bueno, vamos a capturar Eh, no levelees a valor Ya Cuando tenemos un equipo de cinco Que ya está equilibrado Nah, eh Tenemos que levelear cuando Cuando haga falta Cuando haga falta Eh Vamos bien Hay que sí Que todo el mundo sabe la historia Vamos a probar Este tío Es Rayquaza Sí Ahora nos dan corte Corte CUT CUT Y cierro ahí Deja de grabar ¿Cuánto llevas? Se acabó la serie Uy No va a pillar Super Boss ya Vale, pues no ¿Ves cómo va a por medallas? Que no, que en esta serie Tampoco vale No, no puede por medallas Que sí Este juego De 10 en 10 Hay que ser ratas Ya está Teníamos 20 Aquí que hay Bien hecho Oye, voy a pillar Esto Por si acaso Sí, sí, sí Por si sale un Scythe Un Scythe O algo así ¿Cómo es un Bichor? Es Bicho y Agua Bicho es Bicho acero ¿Y? Esto potencia Contra los Pokémon Bicho y Agua Vale, vale Y si eres Bicho y Agua Te hace por cuatro Que vamos sobraos Que los atrabamos con Pokéballs Porque vamos Chaval ¿Te crees que me importa? Pero pesca Pesca y encima de tu También Tú eres rata máximo, tío No lo había ni pensado Es que me da zasco Y por qué no volvimos A los primeros pueblos a pescar Ya Pero yo lo pensé Pero no lo dije Porque los dejamos Por si nos quedamos sin Pokémon ¿Sabes? Sí, porque el levelar Es fácil aquí Ya Haces así Y ya está Con cuidado De que no mueran Y ya está Con mucho cuidado De que no mueran No pecan No pican, tío Hoy no Volvamos mañana Volvamos mañana Relajante la música Para pescar No voy a decir yo que no Es la música De que no le gusta Soy el único que piensa Que Pokémon Rubí Está pensado Para jugarlo en verano Y esto en otoño ¡Hola! Tenemos Balón y Cat Balón y Cat Que evoluciona en los 15 No Le voy a tirar una Pokéball Tú has sobrado Una Maya Ball Que se está en el agua Sí Será tipo agua Y es azul A la segunda Pokémon Flash ¿Cómo le llamamos? Rayo McQueen No Que no es rápido ¿Cómo le llamamos? Ya está Ya lo has dicho McQueen McQueen Es una Es una fémina ¿Cómo coño se escribe McQueen? McQueen Como Queen Como reina Sí, sí Así literalmente Como Queen Claro Creo que sí Quiero ir con U ¿No? McQueen Así Sí, sí Espera Estoy dudando ahora No es Mc No sé Da igual Da igual McQueen Es lo mismo Minecraft Queen Pero atrapa a otro Es verdad Es verdad Y en la cueva también En la cueva Oh, Meganium ¿Qué te hago? Un tajo aéreo Es el peor inicial Pobrecito Oh, qué pobrecito ¿Lo has visto? Es un Diplodocus De mierda Pero Diplodocus mola Diplodocus mola Bueno, Diplodocus estropios Imagínate que Meganium Hubiera sido Diplodocus estropios Esto es una mierda Es una mierda No, o Es un Brontosaurus Tropios sería mejor starter Tropios es un Brontosaurio Te lo acabas de inventar No, a mí no me mienten Búscalo No, no, búscalo Como en hierba Ya está ¿Cómo le llamamos? Hierbecita ¿Yerbecita? A ver Creo que sí Hierbecita No sé por qué de pucha Sí que cabe Y justo Es el destino Es hierbecita Debería ser hierbecito Siempre nos pasa lo mismo Soy bastante lejos de ti Así que no se te va a escuchar Espera un momentito Y si hago esto Y voy Exacto ¿Qué hago? Una certera Que no la falla Que no la falla Omae uomo Shindeiru Y me va a hacer un crítico Que si no lo mata Baja la defensa especial Ay Otra No lo sé Tengo miedo Batman Sí, sí Toma Y el impulso Cameroon Erizo 2 También O Erizo 2 es el primero De superar en los 20 Esto no puede ser Es que no sube Es que sube lentísimo Ya No sé por qué Yo sí que lo sé Porque está roto Eh Uh, no tenemos golpe roca Eh, el plus está muerto Y no lo podemos usar Está muerto el plus A ver quién abre el golpe roca Balón ¿Qué cojones? ¿Cómo pueden todos? No me lo creo No deberían, eh He puesto que Hacelo a Ethan A Ethan Oh, bueno, claro Este lucha Es 60 de potencia física Por portazo Sí, que no acierta ni uno O sea No lo he probado a usarlo ¿Y corte? De momento a nadie De momento a nadie, tío Que es basura Espera, espabila No, no, ya no Ya no Ya no Sorpresa ¿Puede alguien? Pero no os enseñe No os enseñe nada Que son ataques interesantes Para la liga Ya Por captura Me encanta que has dicho Ya la liga Como si fuéramos a llegar ¿Sabes? Llegaremos dentro de dos días O tres O cuatro Yo creo que cinco Es un error No vale Ya Molaría que no fuera Uber Pero Estaría bien No, a mí me gusta A mí no Es como tu querido Seviper A mí Seviper Me mola Pues es igual Pero yo me planta Eh, aquí en Saiko A Eriso A la primera o a la segunda A la primera Obviamente ¿Cómo lo llame a este? Aspersor Ya está Has tardado mucho ¿Has tardado mucho? ¿Lo llame Aspersor? No No me acuerdo Pero puede ser Aspersor Yo he puesto a Pokémon Aspersor Yo también Los aparatos electrónicos Suelen ser buenos mods Pero Ahí había Golpe roca Un entrenador y fuerza O sea, hay un objeto Ya, pero voy a curarme primero ¿Te parece bien? Me parece correcto Chargador ha sobrevivido al veneno O porque es el puto amo Y ha estudiado medicina Es bueno Es bueno, pero me duele Evolución al nivel 30 Y 2 No, o 30 No 31 31? 31 y 42 Lol Un furro Un pinche furro Vaya, no ha muerto Voy a mirar a qué nivel evolucionaron Porque es interesante Esa idea Sí Míralo, porfa 32 y 40 Bien hecho Yo no sé por qué estaba intentando Si voy por aquí no me verá Fuck ¿Qué más Pokémon tenemos en el equipo? ¿Qué puede evolucionar? Snowber Ah, no Tenemos a Ethan Creo que es 28 He buscado a Ethan Has buscado a Ethan Nice Macho He buscado a Ethan 28 ¿28 y qué más? Ah, intercambio Lo puedo mirar Sí, puedes mirar Espera, espera, espera Es un nivel Y ya está ¿Qué? Y ya está No tenemos a nadie más que evolucione Cierto Pero Voy a mirar No me ha hecho daño ¿Con envite ignio? Con envite ignio Ah, no Pues no lo entiendo Debería de haberme hecho daño Eh, voy a buscar A qué nivel evoluciona Macho Kama Champa Ahora Vale Estímulo ¿Estímulo? Sí Pero si lo aprende Alguien Es un golpe físico Bastante interesante No No, 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 no 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 Vámonos Fuck Esta es a muy poca vida Puto Vamos Vamos al gimnasio Sí, va ¿Cuánto llevamos de vídeo? 21 minutos Nos da tiempo Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Hola señor, parece que me vas a dar algo. Al lado del centro de Pokémon. Ah, no, esto es lo de los motos. Al lado del centro de Pokémon. Ya lo sé. Que sí, que sí. Si vas a... Ahora, al menos en el diamante... Te encuentras a Rocco. ¿Ah, sí? Sí. La primera vez que bajas. Por tu... Ah, sí, voy a suponer que aquí no. Aunque puede ser. Venga, vamos a ir. Necesito tu ayuda, tío. Andreu, deja el móvil. Lo estoy buscando. Tío, es tan fácil como buscar randomizer... Evolución y te salen todas. No sé por qué quería hacer eso. Saco el chargador. Y te hago un mabo cajarro. ¡Oh, y le he hecho energía bola! ¡Eh, eh, eh! Nivel 37. Nivel 37, no está mal. O sea, es el 28 y el 37. ¡Drifloon! ¡Ah, él hizo dos! Me mola. Vamos allá. ¿Cuánto llevamos? No, igual. Vamos a hacernos todo el de este. ¿Todo el gimnasio? Sí. ¿Somos el gimnasio en este episodio? Claro. Clavo cañón. Ya está, chaval. Va sobrao, Batman. Batman, va sobrao. ¡Armaldo! ¡Armaldo, no! Tiene un ataque de lucha. ¿Qué le hago? Él hizo dos rayos burbuja. El vacío que tenemos dentro sí que es fuerte. Nivel 22 ya, el ISO 2. Deberíamos de seguir. Batman o Hawa. También. Pero es defensivo físico. Ya, pero lo maté a los dos. ¿Qué decías? ¡Badman, no! ¡Badman, no! Un pudo contador. Esto no hubiera pasado con el ISO. Ya, pero estamos... Ya, da igual. ¡Llamarada! ¿No decías que no aprendía movimientos? Puto. ¿Aprende? Ah, coño. Ni Dockin y Ni Dockin sí que aprenden. Sí. Son de los pocos que aprenden. O sea, pero aprenden diferentes. Sí, terra viva, cosas así. Aprende en poca cosa. ¡Guau! Pues a tomar por culo. El MVP. ¿Qué tal de la campana concha? Ya. Que asco, tío. Ah, duele. Había dos posibilidades. Pongo ataque de hielo o un tentador. Ya. Pon a Shings. O sea... ¿A Shings? ¿Le pongo el repartir? Sí. Y quitar la campana concha. Lo sé, lo sé. ¿Hemos mirado al Negani y al Aníbal? Creo que no. Lo miramos. Vale. Tampoco hemos mirado al Shings. También. Y a lo mejor el Negani y Mara es la hostia. Pero... Alerta. Dudo de que sea la hostia. Patada Ignea. Alboroto. No. ¿Qué habilidad tiene? Alerta. Modesto. Punto tóxico. Garra Dragón. Gancho alto. Movimiento espejo. Y tóxico. Eso está bien. Aspersor está bastante guay. Y tú, Shings, no va a tener nada porque está a nivel 5. Pero... Cuatro ataques. Espíritu vital. ¡Uuuuuh! ¡Un millón de rayos! Y Shings, Coatake y Gigant Impacto. Un millón de rayos de ese hombre. Bueno, pues ya sabemos a quién vamos a llevar, ¿no? Sí. Y lo que es el de fácil. Experience. Espera. ¿Qué objeto tiene el Equi-Bike? Periscopio, ¿no? Periscopio. Ponle la campana. ¿Seguro? ¿Seguro? Te recuperas PS. Al final y al cabo lo del Periscopio es un porcentaje. Bueno, sí. Entiendo lo que dices. Es que al menos te lo recuperas aseguradamente. ¡Vamos allá! Está muy bien tener un repartir experiencia, tío. Ya, para levelear. ¡Venga, vamos allá! ¡Epa! ¡Por aquí! ¡Pam! ¡Yuminion! ¡Aerochorro! ¡Abocajarro! ¿Por? ¿Qué? ¿Por? ¡Eleti-Bola! ¡Mira ahí, ahí, ahí! ¡Cómo se cura! ¡Se cura! ¡Venga, va! Voy a curarme ahora y hacemos el gimnasio full de vida. Sí. El layout cutre me encanta. A mí no sé a ti. ¡Joder! Es que en verdad está muy bien. Con la vida, si llevan objetos, ¿no? A mí me hubiera gustado que en vez del minimapa... ¡Uy! En vez del minimapa... ¡Este no te daba algo! Es el de la tapa. 133 Pokémon. ¡Uno te repartirás para él, tío! No, no, pero eso es malo. ¿Cuál? Pero si queremos rebeldear varios a la vez... Porque hemos perdido un capi... Un... Sí, una... ¡Claro! Batman. ¿Un Batman? Batman. Pero contador, tío. Pudo contador. ¿Con cuál empezamos? ¿Y qué hacemos con Baluni aquí? Porque no tenemos otro. Ya. Vamos con Ethan. ¿Seguro? Sí. Tengo confianza en Ethan. Tenemos solo 4 Pokémon, ¿eh? Más o menos 3. Ya. Vale, sé por dónde pides. Más o menos 2, dirás. ¡No, que tiene golpe roca! ¡No, que tiene golpe roca! Le hago otro. Rabia, vale. Perfecto. No, eso te quita los PP solo. No hace nada, ¿eh? Va a hacer... Eso. Salgo a Eriso 2. Es el ataque especialmente. Eriso 2. Es el Magbulk también. Ahí está. ¿Llamarada? Va. ¡Oh! La llamarada, la Firoplasto. Lo mata. ¡Pyroplast! ¡Sale rayo burbuja! En vez de es mejor. Eh... Saqué dos impetas de rayo burbuja. Puede ser. Puede ser. Tormento Arena. No, amigo, no. Estas cosas no funcionan así. Drapion. Joder, vaya equipazo, ¿no? ¿Qué tiene? Saco a este. No. Va a ser que sí. ¿Sí? No. Pero tiene el 8 horror. El Iso 2, ¿seguimos? Sí. Llamarada. ¿Qué ha hecho? No lo sé. No lo pases en cámara rápida. Vale, vale. No lo voy a pasar más. Es que puede haber hecho terremoto. No, terremoto no se habría matado. Pero sí. Tareador. Chico corte, vale. Vale, perfecto. Buen cambio. Ahí lo he hecho ahora. Sí, sí. Obviamente. Ahora que no tiene... Bien hecho. Lo matamos. Suerte que se ha curado. Si no, no lo haría super poción. Ya. Poco a poco parece que no, pero se va notando, ¿eh? Algo malo, va. Me acuerdo. Joder, McQueen es una bestia. Arbok. Bueno. Bueno. ¿Qué hacemos? Chaterrero. Aludes. ¿También? Tengo un tío. Oh, shit. No. No, pero que tiene bastante... Ah, vale. Ha sido un crítico. Sigue. 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 Ha hecho paz mental, Elixir. Sí, casi me mata. Elixir, ¿no? ¿Seguro? Sí. Tiene ascuas. Beso amoroso. De paz mental. Se ha curado. No quita nada. Porque ha hecho paz mental. Quema nada. Explosión. No. Nos quitamos de sufrimiento. Y le quemamos. Ravio Aurora. Ravio Aurora. Ravio Aurora. Ya está, amigo. Oh, qué sufrimiento. Ha sido duro. Estaba de... Es eso de que te quitas el sudor con un trapo. Pues... Mira, mira, ahí como sube. ¿Eh? ¡Colmillo y hielo! Refuerzo a la puta. Esto... Colmillo. Está bastante fuerte, ¿eh? A ver qué mt nos da. ¿Omnífero? No lo sé. ¿Es omnífero? Lo ha dicho. ¡Hala! ¡Hula! ¡Esperate! ¡Hera! ¡Eriso 2! ¡Joder! Siempre en todo me lo citan. ¿Eriso 2? No lo enseñes. No lo enseñes. ¿Eriso 2? Somnífero es muy buen ataque. No lo enseñes. Me encanta. Eso de que es muy buen ataque. No lo enseñes. Es que morirá. Vamos a curarnos. Y lo dejamos por aquí. Vaya maratón. Ya ves. Vamos a hacer otro, ¿eh? ¡Hombre! Todo esto a los 11 horas jugadas. Por la super velocidad. Pues nada. Espero que os haya gustado. Nada más por mi parte, ¿vale? Hasta el siguiente vídeo. ¡Odiós! ¡Adiós!